¿Pudiéramos llegar a pensar en algún momento de participación activa de funcionarios policiales de otros países en Venezuela? ¿Eso pudiera ser factible o está tratado? Mira, a ver, Sergio, ese tipo de preguntas son muy positivas, muy interesantes. En este momento la ruta está marcada y está muy clara. En el terreno de lo que pudiera pasar, bueno, pudieran meterme preso hoy, eso también lo sabe el pueblo de Venezuela y el mundo. Pudieran incluso agreder a los funcionarios consulares o de la embajada estadounidense que, atendiendo el llamado de la autoridad legítima de Venezuela, se quedan en el país. Entonces pudieran pasar muchos elementos. Hay posibilidades, bueno, no descartamos absolutamente nada, pero en este momento la ruta está muy clara marcada. Es lograr unas elecciones libres en el corto tiempo posible. Además, el artículo 233 lo dice muy claro. Asume el presidente de la Asamblea Nacional para lograr elecciones en el menor tiempo posible. Entonces, nuestro foco debe estar ahí. Ya el mundo sabe que para falsas no nos prestamos. Ya el mundo sabe que para falsas elecciones no nos prestamos. Que podemos lograr el cese de la usurpación, que podemos lograr el gobierno de transición.